Hola, yo soy Mayari y te doy la bienvenida a mi canal. Esto es Mayari ETC. Expresa, transforma y crea. El día de hoy vamos a hablar de 5 aspectos psicológicos relacionados con el sobrepeso y la obesidad. Conocer estos aspectos te será de muchísima utilidad, ya que si identificas cuál o cuáles aplican para ti, tendrás mejores y mayores herramientas para combatir el exceso de peso. El primer aspecto psicológico es comer por ansiedad. Esta reacción psicológica se manifiesta cuando tenemos un malestar mental o emocional. Se debe a que la mente inconsciente busca equilibrar el malestar a través de la alimentación, que es una función básica que nos produce bienestar y seguridad. El siguiente aspecto es corpulencia para sentir seguridad. En la naturaleza se asocia el tamaño y la fuerza con la seguridad y la protección. Recordemos la ley del más fuerte. Cuando sentimos que nuestro bienestar está amenazado, es probable que inconscientemente busquemos aumentar el tamaño de nuestro cuerpo a través de la comida. El siguiente aspecto es el ciclo rechazo-maltrato-rechazo. En nuestra cultura, el rechazo al cuerpo es el pan de cada día. Se han establecido estereotipos de belleza y todo lo que se aleja de él tiende a rechazarse. Como parte de esta cultura, lo más probable es que la mayoría de nosotros sintamos rechazo por nuestro cuerpo o alguna parte de él. Y desafortunadamente, lo que se rechaza no se cuida, no se protege. Al contrario, se maltrata. Este maltrato y descuido puede manifestarse de muchas maneras. Una de ellas es comer en exceso y descuidar nuestra salud. Por lo tanto, un cuerpo maltratado y descuidado nos generará más rechazo y así sucesivamente. El cuarto aspecto psicológico es comer por placer. Esta reacción se da por el disfrute de la comida. Para muchas personas, satisfacer a su paladar es una prioridad. Esta conducta no forzosamente es mala. Se vuelve dañina cuando hay un desequilibrio en las cantidades, en las cualidades nutricionales de los alimentos y cuando se descuidan otros aspectos importantes de la vida como pueden ser la salud, el trabajo o la familia. El quinto y último aspecto es la conducta consumista. El consumismo ejerce una fuerte influencia sobre nuestra vida. Estamos rodeados de productos y de publicidad que nos hace creer que en verdad necesitamos esos productos. Por tal motivo, hacemos adquisiciones que en realidad no necesitamos, entre ellos, productos que ingerimos. Probablemente la mayoría somos consumistas y llevamos la adquisición de productos más allá de la necesidad. Para saber si este es tu caso, basta con revisar los productos que tienes en casa y evaluar cuáles de ellos has comprado por influencia de alguna publicidad. De manera muy breve, estos fueron 5 aspectos psicológicos que están relacionados con el sobrepeso y la obesidad. Espero que esta información te sea de utilidad y que puedas hacer un autoanálisis para saber cuáles de ellos te aplican. Si tú te identificas con uno o más de estos aspectos, te invito a que no te pierdas el siguiente video donde estaré hablando de algunas pautas que nos ayudarán a darle solución. Espero que te haya gustado este video. Si es así, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal. Yo soy Mayari y me ha dado muchísimo gusto estar contigo el día de hoy. Recuerda que te espero en mayarietc.com donde tengo muchísima más información que puede serte de ayuda para lograr tu objetivo de adelgazamiento. Nos vemos en el siguiente video.